hoy tengo en mis manos esta escultura que es un tiki hawaiano los tiki son las esculturas en grandes tamaños de la cultura polinesia que fueron adoptados también por los hawaianos para representar inicialmente como el primer ser humano en la tierra y después las han venido usando como para simbolizar distintas expresiones y emociones y como para tener una conexión con lo que estaban llamando seres superiores o dioses este en especial es el tiki de la alegría este me pareció muy simpático porque por más de que yo lo miro y digo que aquí dice happiness alegría le miro las expresiones como que no me acaba de convencer pues que de verdad tenga que ver con la alegría sin embargo pues si me parece muy bonito el símbolo y lo que quería contarles es eso que no todo es lo que parece no cualquiera puede llegar y darle un significado diferente a este tiki no necesariamente de la alegría y sobre todo con las emociones las emociones cada uno de nosotros la va a sentir y la va a expresar con un toque personal con una mirada propia primero lo que yo siento no necesariamente el otro lo va a ver y lo va a percibir de la misma manera y puede que no lo interprete adecuadamente a veces esperamos que los demás entiendan qué es lo que yo estoy sintiendo rabia tristeza alegría y como que nos adivinen sin embargo va a ser muy complejo que los demás entiendan todos los códigos que nosotros manejamos si no damos una explicación o una solicitud o alguna señal que permita que el otro pueda codificar y entender mucho más lo que nosotros estamos sintiendo o queriendo expresar en ese entonces es muy importante que seamos muy claros en la forma de comunicarnos y expresar nuestras emociones soy Vicky Pérez médico psiquiatra espero que esta información te sea útil que la puedas compartir y que tengas un lindo día en armonía no 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 Gracias.